La paz de Cristo hermanos, la mucha paz de Cristo Amén, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Que han subido aquí con nosotros en esta noche tan especial Amén, porque todos los días son especiales porque son de Dios Pueden decir amén, gloria a Dios Entonces le damos la bienvenida a Dios por esta oportunidad de poder estar aquí Junto, juntamente con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios, listos y preparados a entrar en la palabra de Dios Pero antes de empezar el estudio bíblico en esta noche Vamos a cantar ese canto que dice así Hoy más que nunca Señor Yo te amo Si te amo Señor Hoy más que nunca Señor Te necesito Te necesito también Hoy más que nunca Señor Quiero decirte Quiero decirte Te amo hoy Más que nunca Señor Cántalo conmigo hermanos Hoy más que nunca Señor Señor Yo te amo Señor Yo te amo Señor Yo te amo Señor Hoy más que nunca Señor Señor Te necesito También te necesito Hoy más que nunca Señor Quiero decirte Quiero decirte Te amo hoy Te necesito Te necesito Te necesito Red, lleno de lleno de que te lleno de que te llene Señor, tú eres hilo de toda alabanza, gloria, honra, aleluya, adoración, todo lo que nosotros podemos ofrecerte a ti, Señor, la salvación de nuestros almas con la vida que, aleluya, que tenemos hoy en día, Señor, de poder seguirte a ti, a ti, y vivir por ti, aleluya, en los tiempos en que estamos viviendo, no hay vida mejor que seguirte a ti, Señor, y te damos toda la honra y la gloria, Señor, con estas palabras de la gloria, porque esto es lo que viene de nuestro corazón. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, te necesito. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte, que amo hoy más que nunca, Señor. Gloria, 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 Dios, alabado sea el nombre del Señor. guau, qué bonito es, amen, estar en la presencia del Señor, y adorarlo, y alabarlo, y glorificarlo, hermanos, es una bendición muy grande, y le damos gracias a Dios, amen, que podemos hacer, podemos ofrecer a nuestro Señor una alabanza, como un olor fragante, delante de sus, aleluya, delante de su presencia, podemos decir, amen, aleluya, te damos gracias a Dios, que estamos aquí en este miércoles, el 28, amen, de octubre, gloria a Dios, ya nos estamos acercando, al fin de este, este mes, aleluya, ya mero llegamos al, al día de, la votación, aleluya, de seleccionar otro presidente, para este país, gloria a Dios, hermanos, entonces, en esta, en esta noche, queremos a, vamos a recordarles, que tenemos, debemos de, entregar, y pagar nuestros diezmos, y dar, nuestras ofrendas, y ser fiel, al plan financiero, del Señor, pueden decir, amen, gloria a Dios, aleluya, entonces, vamos a entrar, en la palabra de Dios, y vamos a empezar, en segundo de Corintios, seis, catorce, gloria a Dios, aleluya, vamos a, empezar ahí, en segundo de Corintios, seis, amen, catorce, dice así, la palabra de Dios, no, no os unáis, en yugo, desigual, con los incrédulos, porque aquí, el bañarismo, tiene la justicia, con la injusticia, y que comunión, la luz, con las tinieblas, amen, y también, o sea, amen, libro de José, amen, cuatro y seis, dice así, amen, o sea, cuatro, seis, mi pueblo, fue destruido, porque le faltó, conocimiento, por cuanto, desechaste, el conocimiento, yo, te echaré, del sacerdocio, y porque, olvidaste la ley, de tu Dios, también, yo me olvidaré, de tus hijos, wow, amen, vamos a, amen, orar, antes de empezar, enseñar, amen, en el nombre del Señor, oremos, Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote toda la honra, y la gloria, Señor, pedimos de ti, Señor, un que mis labios, para que yo puedo, enseñar tu, enseñanza, tu palabra, en esta noche, aleluya, como tú me pusiste, en mi corazón, para el pueblo de Dios, en esta noche, para que ellos, puedan aprender, la diferencia, entre los paganos, y los santos, aleluya, y los puro, amen, a los sucios, Señor, para que nosotros, tenemos que entender, la diferencia, aleluya, que nos enseña, tu palabra, ayúdanos a aplicar, lo que vamos a recibir, en esta noche, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, amén, gloria a Dios, amen, entonces, voy a, voy a titular, este mensaje, la historia, la historia, amen, de Halloween, gloria a Dios, o la historia, del, del día de los muertos, como lo llaman, por ahí, pero, más que nada, este, todo lo conocen, aquí en este país, como Halloween, entonces, aunque, hablamos en español, vamos a enseñar, la historia, de Halloween, amen, gloria a Dios, entonces, nos dicen, nos empezamos, con la escritura, que nos, hallamos, ahí, en segundo de Corintios, 6, 14, no, os unáis, en yugo desigual, con los incrédulos, los que, como los que, la gente que no saben, porque, que compañerismo, tienen la justicia, con la injusticia, pues, no tienen, la respuesta de eso, para contestar esa pregunta, es, no tiene nada en común, también, y que comunión, la luz, con la tiniebla, pues, están exactamente diferentes, las tinieblas, con la luz, uno es luz, ahora, la otra, la otra es oscuridad, entonces, o sea, también nos dice, en 4, 6, mi pueblo fue destruido, es destruido, porque le faltó conocimiento, no sabían, no conocían esto, por cuanto, desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque, rechazaste, el conocimiento, de querer conocer, yo te voy a echar también, yo te voy a olvidar del sacerdocio, también, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también, yo me olvidaré de tus hijos, wow, es, algo, muy, amen, podemos ver, algo muy, aleluya, importante, delante de Dios, es algo, porque tenemos que ser enseñado, amen, y tener conocimiento, gloria a Dios, porque mi pueblo fue destruido, son destruidos, el pueblo de Dios, cuando no conocen, lo que el Señor quiere, que nos conocemos nosotros, entonces, tenemos que tener cuidado, que enseñamos, la diferencia, entre lo, lo santo, y lo pagano, lo que no es, no, lo que es malo, y lo que es bueno, pueden decir, amen, gloria a Dios, la historia de Halloween, Halloween, como empezó, este, este día, dos mil años, antes del nacimiento, del Señor, en los países célticos, como Irlanda, Inglaterra, Francia, y Alemania, amen, aleluya, amen, festivales primitivos, naturaleza salvaje, eran celebrados, por sacerdotes, druidos, los druidos, eran sacerdotes, satánicos, amen, que dan sus inicios, desde el viejo testamento, aleluya, la noche de octubre 31, era cuando se celebraba, el festival principal, el festival de Sawin, amen, Samhain, se mira, amen, compuesto como Samhain, aleluya, pero se está producido, está pronunciado, Sawin, que era el mismo Satanás, amen, el Dios de la muerte, tomaba lugar, hacia lo último del verano, amen, como toda la vegetación, y hojas se secaban, por el cambio de clima, que se hacía más frío, entonces como ahorita, se está haciendo más frío, porque el Dios de la oscuridad, se imponía sobre el Dios de la luz, según ellos, aleluya, era el comienzo de un nuevo año, aleluya, el festival, consistía de lumbreras, o fogatas, grandes, y de sacrificios, quemados a Sawin, o a este, este Dios falso, estos sacrificios, eran para agradar al Dios, de la muerte, que es Satanás, para que tratara con ellos severamente, durante el invierno, gloria a Dios, entonces, estamos, dándote historia, que como empezó, este, este festival, de, amen, que celebran ahora, hoy en día, en octubre, 31, amen, cada año, como conocemos, como Halloween, gloria a Dios, sus inicios, Halloween, sus inicios, sacrificios humanos, y de animales, eran suspendidos, en un canasto, o un canastas, sobre el fuego, hasta que, que fueron consumidos, o quemados, y mientras, hacían sus sacrificios, las multitudes, danzaban, y cantaban, al ritmo, de, de, de música, druida, de estos sacerdotes, amen, falsos, malos, amen, satánicos, muchos se vestían, con pieles de animales, mientras que otros, con disfraces, como señal de adoración, por lo que representaban, y a como el fuego, disminuía, fortunas, eran recitadas, sobre los huesos, que permanecían, fíjate nomás, pura cosa diabólico, satánico, amen, que hicían ellos, entonces, en este mundo, hoy en día, están celebrando, amen, con sus disfraces, y con sus, que, que, que dulcecitos, y todo eso, lo pintan muy bonito, la cosa, lo pintan muy inocente, todo, pero es para engañar, las multitudes, de las personas, hoy en día, celebrando, este, este día, de Zawin, y men, celebrando, la, el, el Dios de la muerte, en este día, y muchos no saben, lo que están haciendo, paz de Cristo, pueden decir, amen, entonces, por eso, tenemos que enseñar, estas cosas, porque tiene, mi pueblo, tiene que conocer, la diferencia, entre lo santo, y lo profano, entre lo, que es, lo que agrada a Dios, y lo que no le agrada a Dios, pueden decir, amen, ok, la historia de Halloween, Levítico, en el libro de Levítico, capítulo 19, en versículo 31, dice así, no os volváis, a los encantadores, ni a los adivinos, no los consultéis, contaminados, con ellos, no te vayas, a contaminar, con ellos, no te vayas, con ellos, yo, Jehová, a nuestro Dios, te mando, diciendo esto, yo, Jehová, a nuestro Dios, gloria a Dios, él fue, que dijo esto, entonces, y esto es lo que, este país, y al resto del mundo, hacen especialmente, en este día de octubre 31, celebran, están celebrando con brujos, brujas, adivinadores, sectistas, secuicios, demonios, y diablos, que en, en este estado, presentes, y en, que en estado, presentes, por millares, de años, o miles de años, pueden decir amén, engañando a la gente, y diciéndoles, oh, no te preocupes, solamente son disfraces, y dulcecitos, ay, 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 a la ley, recuerden, quienes, son los únicos, que ofrecen dulces, a los niños, todos nosotros, sabemos, que cuando un hombre, o una mujer, anda ofreciendo, muchas veces, dulces, a los niños, que es lo que quieren hacer, los quieren hacer un daño, no es cierto, seguro que, los quieren, los quieren ganar, sus confianzas, y luego, para que, los vayan a hacer, un daño a ellos, pueden decir amén, siempre hemos conocido eso, y eso es lo que hace, Satanás también, no hay diferencia, la misma cosa, sí, sí, mire, vente, vente a mi casa, tengo dulcecitos, vente, pásate, y les hacen daño, no pueden, no pueden imaginar, el daño que le hace un niño, aleluya, amen, a ellos, amen, celebrando este tiempo, de, 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 este tiempo, o este festival, amen, al Dios de la muerte, pueden decir amén, están, están celebrando la muerte, quien quiere, quien se quiere morir, nadie en su buen mente, quiere, se quiere morir, pero este mundo, te han, han engañado, a la gente, a las multitudes, oh, está bien, la muerte está bien, no, no está bien la muerte, que están locos, y es lo que pasa, aleluya, amen, gloria a Dios, recuerden quienes son los únicos, ofrecen dulces a los niños, cuando les quieren hacer algo, si no crees en algo, vas a caer por cualquier cosa, pueden decir amén, entonces tenemos que parar, sobre la palabra de Dios, y creer, y saber, que este festival, este tiempo del año, es algo muy mal, pueden decir amén, gloria a Dios, porque, si no conoces la verdad, te vas a, vas a hacer, lo que no debes de hacer, paz de Cristo hermanos, Halloween, travesuras, o dulces, trick or treat, es lo que dicen, trick or treat, cuando vienes a tu casa, no debemos de ni darles dulces, no debemos de participar, en este tiempo, para nada, cierre la puerta, no la abres, no la contestas, amen, aunque ellos andan, en sus disfraces, y andan con sus niños, y que los adultos, los padres, ahí con los niños, y llevándoles a las puertas, trick or treat, vámonos, trick or treat, y nada, aquí no, no participamos en eso, a causa del poder satánico, de los sacerdotes druidas, eran grandemente, temidos, por la multitud, la gente participaba, porque pensaban, que estos, sacerdotes druidos, les iban a echar un encanto, o una maldición, por eso participaron, de miedo, de temor, aleluya, porque pensaban, que se le iban a mal, les iban a echar un encanto, o una maldición, pueden decir amén, antes de los festivales, los sacerdotes, iban a las viviendas, del pueblo, preguntándoles, travesuras, o dulces, aleluya, el dulce, era una forma, de una virgen, para sacrificarla, en octubre 31, fíjate nomás, en otras palabras, darnos una virgen, o te vamos a hacer, mandar una, o te vamos a echar, un encanto, o una maldición, sobre tu familia, tu casa, tu hogar, aleluya, entonces, te preguntaban, amen, travesuras o dulces, el dulce, era una forma, de una virgen, para sacrificarla, en octubre 31, la travesura, era el poner, un hexagrama, en el, en la agarraderas, de la puerta, de esa vivienda, si no les, se les daba, una virgen, fíjate nomás, el hexagrama, llamaba, o invitaba, los malos espíritus, que entraran, en esa casa, para matar, a alguien, pase Cristo hermanos, así que cuando, alguien participa, en esta actividad, básicamente, están celebrando, los sacrificios, de alguien, amen, en niños, siendo comidos, orgías, comiendo, de los sacrificios, a Satanás, y de cualquier, cosa satánica, de lo cual, la gente, ignora, y no saben, porque no saben, no conocen, amen, no saben, lo que está sucediendo, en esta noche, tan mala, pueden decir, amén, gloria a Dios, hallelujah, y todos los días, son, son, son hechos del Señor, gloria a Dios, más que, no debemos, de celebrar nada, amen, hallelujah, que tiene que ver, con Halloween, en esta noche, pase Cristo hermanos, hallelujah, Halloween, poder sobre el enemigo, dice así, en el libro, del evangelio, según San Lucas, 10, 19, dice así, he aquí, os doy potestad, de hoyar, serpientes, y escorpiones, hallelujah, amen, y sobre toda la, toda fuerza del enemigo, y nada, os dañará, pueden decir, amén, hallelujah, y yo te doy, poder sobre, cualquier serpiente, escorpión, y toda fuerza del enemigo, yo te doy fuerza, y te potestad, os doy potestad, de hoyar, serpientes, y escorpiones, o alacranes, gloria a Dios, y sobre toda fuerza, del enemigo, y nada, os dañará, pero tenemos que, amen, estar en el lado de Dios, y no, mezclándonos, y haciendo, poquito de eso, y también de Dios, no, 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 tenemos que estar, en el, en el lado, del Dios, y de Jesucristo, hallelujah, perdón, si se lo dije mal, tenemos que estar, en el lado de Dios, y de Jesucristo, hallelujah, y no tocar, lo, lo malo, y tocar nada, amen, de que tenemos que haber, nada que ver, con esas cosas malas, gloria a Dios, porque, el Señor nos da, poder sobre, el enemigo, pueden decir, amen, y no nos hace daño, nada eso, pero si estamos, amen, tratando de hacer uno, y el otro también, entonces, amen, hallelujah, no vamos a tener, poder, y potestar, hallelujah, sobre el enemigo, toda la fuerza del enemigo, entonces, amen, si nos va a hacer daño, mientras no tengamos, nada que ver, con el enemigo, él no tiene poder, sobre el Hijo de Dios, o de nosotros, pueden decir, amen, gloria a Dios, entonces, pero no podemos, tener nada que ver, con las cosas del enemigo, ni haciendo estas cosas, tampoco, celebrando estos tiempos, pueden decir, amen, gloria a Dios, ok, segundo de Timoteo, 1, 7, dice así, porque no, nos ha dado Dios, un espíritu, de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio, propio, pueden decir, amen, gloria a Dios, aleluya, porque el Señor, no nos ha dado, un espíritu, de cobardía, de tener miedo, de temor, y todo aquello, sino de poder, en él, tenemos poder, tenemos amor, y tenemos dominio, propio, sobre uno mismo, pueden decir, amen, entonces, gloria a Dios, aleluya, tenemos un, amen, dominio propio, amen, tenemos una mente, y bien fuerte, sobre las cosas de Dios, pueden decir, amen, ok, voy a, les voy a hablar, el origen, de la calabaza, ok, y cómo se usa, porque podemos ver, por ahí, que hay muchas, usan calabazas, amen, y tienen caras, y todo eso, qué es eso, entonces, vamos a dar, amen, la historia de eso, también, el origen, de cómo empezó, a usar la calabaza, para proteger a aquellos, que se daban una virgen, cuando te preguntaban, dulces, o, o, aleluya, dulces, amen, gloria a Dios, travesuras o dulces, entonces, cuando se los daba, amen, el dulce, que era una virgen, amen, para los sacrificios, los sacerdotes, dejan, dejaban una papa, una calabaza, en forma de una, cara espantosa, con una veladora, adentro, para espantar, a cualquier espíritu, maligno, en otras palabras, ponían eso, enfrente de tu casa, dejándoles saber, a los demonios, que esta, esto, esta casa, amen, este hogar, participaron, y no, y, contribuyeron, amen, a esta, actividad, entonces, déjalos, no les haces nada, amen, no les haces, una, no les haces mal, a ellos, entonces, ellos miraban eso, y dejaban de, de, tocar esa familia, y iban a la otra casa, y de los otros, amen, hogares, pueden decir, amen, entonces, por eso, ponían ese, esa calabazota, o ese calabaza, allí, con esa cara espantosa, con una veladora, para adentro, para dejarles saber, a los espíritus malos, que, deja este lugar, y me contribuyeron, participaron, vete a otra casa, pueden decir, amen, ok, el origen, del nombre, como, como llegaron, con ese nombre, de Halloween, Halloween, como, como, donde viene, ese nombre, de Halloween, Halloween, en el año, 48, después, de la muerte, de Jesucristo, Roma, dominaba, el mundo, en el año, 51, amen, hallelujah, después, de la muerte, de Jesucristo, la ley romana, prohibió, prohibió, el sacrificio, de humanos, aunque, otros tipos, de sacrificios, si se, permitían, amen, sin embargo, los romanos, mezclaron, festivales, amen, paganos, amen, con prácticas, religiosas, y si te vas, a otros países, amen, muchas veces, yo voy a, amen, a una, vacación, podemos decir, y voy, en vacación, en un tiempo, me fui a otro país, en, amen, a cercas, de octubre, 31, me fijé, que ahí, tenían, cruces, y tenían, comida, y tenían, fotos, de ciertas personas, que se habían, fallecido, y tenían, amen, comida, y frutas, y, verduras, y, y tenían ahí, como un altar, con una veladora, ¿qué es eso? Están celebrando, el día de la muerte, vámonos con eso, porque mezclaban, una, una religión, que está por ahí, mezclaban, amen, mezclan, amen, hallelujah, algo, amen, pagano, con algo religioso, de su religión, entonces, lo puedes ver, cuando vas a otros países, también en este país, gloria a Dios, hallelujah, además, es que, amen, si tienes, si conoces, y si tienes el conocimiento, amen, de lo, entre lo, santo, y lo profano, vas a poder ver, estas cosas, en ciertos lugares, pueden decir, amen, gloria a Dios, hallelujah, entonces, sin embargo, los romanos, mezclaron festivales, paganos, con prácticas religiosas, con el tiempo, a través del año, de los años, con el tiempo, todos los templos, druidas, fueron convertidos, en iglesias cristianas, fíjate nomás, estos, amen, estos, templos druidas, fueron convertidos, en iglesias cristianas, el festival de, este festival de, Zawin, continúo, que continuó, entre estos cristianos, gloria a Dios, incorporando, ritos, paganos, con la iglesia, y celebrando, Dios al mismo tiempo, por eso, nosotros, no participamos, en estas actividades, en las escuelas, en los trabajos, con nuestras familias, y ni, y especialmente, en la iglesia, no vamos, no lo vamos a participar, en la iglesia, Padre Cristo, por eso, no tenemos que nada, que ver, con todo esto, Paz de Cristo hermano, es muy importante, tenemos que enseñar esto, para que nosotros, porque nuestros hijos, nuestro corazón, muchas veces, como padres, ay mi hijo, mi hija, quiere dulces, quiere esto, ve, cómpraselos, en Walmart, o otra tienda, donde está muy barato, los dulces, y pá, cómprale un paquete, y déjenlos, que de vez en cuando, comer unos dulces, y dile, Paz de Cristo, y menesto, y menesto, es para ti, un dulcecito, y es todo, no tienen que andar participando, ni que, que trick or treat, ni nada de eso, pueden decir amén, gloria a Dios, aleluya, amen, entonces, no podemos participar, en nada que ver con esto, amen, por eso, nosotros, no participamos, en estas actividades, en las escuelas, porque en las escuelas, lo tienen con, amen, gatos negros, aleluya, como se llaman esos, amen, esos otros animalitos, amen, todos diferentes, y calaveras, y, 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 y disfraces, y, y con, amen, a las calabazas, con la cara, con la veladora adentro, y todo aquello, aleluya, amen, y todo, amen, no tenemos que nada que ver con eso, pueden decir amén, gloria a Dios, no participamos, en estas actividades, en la escuela, el trabajo, amen, con nuestras familias, ni en la iglesia, porque si lo hacemos, le ayudamos, le estamos celebrando, y ayudándole al amigo, en celebrar, en algo, que es una abominación, para un Dios santo, y celoso, entonces, no se puede hacer eso, pueden decir amén, y no nomás este tiempo, y no nomás en Halloween, también en el día, de, de, la pascua, muchos que andan por ahí, con huevos, y todo eso, no tenemos que nada que ver con eso, tampoco, porque no sabes, de dónde tiene sus raíces, todo eso, viene de algo malo, entonces, no debemos de participar, en cosas así, pueden decir amén, y esa es otra lección, sobre el, el tiempo de la pascua, donde, se, que se, andan por ahí, con conejitos, y unas canastitas, y que, huevos pintados, y todo eso, pura cosa diabólica, pueden decir amén, entonces, no tenemos, no debemos de participar, en nada de eso, ninguno de nosotros, ninguna familia, ni lo inglés, lo español, nadie, pueden decir amén, porque si estamos celebrando esto, le estamos ayudando, el amigo, en celebrar en algo, que es una abominación, un insulto, es algo malo, en verdad, nuestro Dios, no agrada a nuestro Dios, es una abominación, la cosa más mal, que puedes, en participar, delante de un Dios, santo y celoso, pueden decir amén, ok, el origen, del nombre, continuado, ok, en el año, 834, después de la muerte, de Jesucristo, de noviembre 1, este día, fue declarado, el día de los santos, en otra palabra, el día noviembre 1, fue declarado, en ese tiempo, amén, el día de los santos, ok, el día de los santos, el día, noviembre 1, doscientos años después, se cambió el nombre, amén, al día de las almas, ok, el día de las almas, ok, noviembre 1, el día de las almas, ok, muy bien, ok, pero octubre 31, fue renombrado, All Hallows Evening Festival, hallelujah, amén, después se acortó, a Hallows Even, después a Hallow Inn, y finalmente, a Halloween, entonces, la noche, antes, del día de las almas, que era, noviembre 1, el día, el día, el día de octubre, la noche de octubre 31, fue nombrado, en el que, Hallow, quería decir, santo, ok, Hallow, algo que era, Hallowed, era santo, gloria a Dios, y era, en la noche, antes, del día, santo, que fue, una noche, una noche, santa, pero la noche, santa, antes del día, del día, de los santos, gloria a Dios, entonces, eso es lo que significa, Hallows Even, Hallows End, y finalmente, a Halloween, quiere significar eso, y por los últimos, 500 años, se ha convertido, en el día, más celebrado, fíjate nomás, gloria a Dios, especialmente, en este país, con los primeros, peregrinos, que llegaron a estas tierras, no se celebraba, este festival, ok, con los primeros, peregrinos, que llegaron a este, estas tierras, no se celebraba, este festival, pero lo, con, con la escasez, de la papa, en las islas, británicas, durante, los años, 1800, un, migración, grande, de irlandeses, y escoceses, llegaron, y con ellos, este festival, trajeron con ellos, inmediatamente, adoptando, tal práctica, con la ilusión, que es, divertido, y curiosito, fíjate nomás, y ese es, como es, el amigo, y me pinta, un, un retrato, muy bonito, y todo se mira, muy curiosito, inocente, uy, uy, que los chiquillos, y los disfraces, y que dulcecitos, y es algo, bueno, es algo bien, no tiene nada, que nada mal, pero tiene sus raíces, en algo, muy diabólico, aleluya, y pagano, y men, y satánico, me explico, gloria a Dios, entonces, pero adoptaron, esta práctica, con la, con la ilusión, que era algo divertido, y curiosito, pueden decir amén, pero vamos a leer, la palabra de Dios, que dice, proverbios, 8, 13, el temor de Jehová, es aburrecer, el mal, la soberbia, y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aburrezco, dice el Señor, el temor, amen, de Jehová, es aburrecer, el mal, amen, el sabio, la persona que es, tiene sabiduría, amen, aleluya, tiene el temor de Jehová, que es aburrecer, el mal, es el principio, de la, amen, de la sabiduría, hermanos, o de ser sabio, es aburrecer, el mal, entonces, eso es, esto es mal, amen, celebrando, este tiempo, en el año, con sus hijos, y todo eso, entonces, no debemos de tener, nada que ver con esto, pueden decir, amen, porque hay muchos, no saben, no saben esto, que Halloween, y que, aleluya, amen, amen, gatos negros, y que, 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 aleluya, amen, calabazas, calabazas con una cara, y que, que se mira inocente, todo eso, pero eso, es algo malo, están celebrando, amen, un festival, de muertes, de personas, de niños, que los comen, y, y que queman la gente, y, que matan a personas, y, sacrifican la gente, y todo aquello, al Satanás, el, el Dios de la muerte, pueden decir, amen, y Dios, te preguntan esta noche, odias lo malo, o juegues con lo malo, que es, como contestas usted, aleluya, odias lo malo, o juegues con lo malo, porque, aleluya, la persona que piensa que, el malo es, es curioso, no está, no está bien, no debemos de pensar, porque, el mundo, pinta muchos retratos, y tiene muchos programas, en la televisión, que nos, nos hace rir mucho, pero, amen, en verdad, están, haciendo bula, de lo pecado, y no debemos de tener nada, no debemos de sacar chistes, amen, o chiste, o algo, chistoso, de, algo que es, de pecado, pueden decir, amen, gloria a Dios, entonces, debemos de odiar, lo malo, amen, y no jugar, con lo que es malo, pueden decir, amen, gloria a Dios, ok, desde sus inicios, Halloween, ha sido diabólico, y aún, permanece, de la misma manera, en cada aspecto, hermanos, paz de Cristo, hoy en día, la gente, celebra, este día, más que la Navidad, y del, y del día de Pascua, también, ya que las multitudes, no quieren nada que ver, con Cristo, están aceptando, este día, este día, como algo, muy, muy bueno, y es, están muy engañados, la gente, porque no saben, pero hay muchos, que sí saben, y no, que no les importa, amen, van a, van a hacer lo malo, y están dedicados, a hacer mal, y no quieren nada, que ver con Cristo, y es la decisión de ellos, porque en el fin, van a pagar el precio, paz de Cristo, hermanos, aún hoy en día, hay muchas prácticas, paganas y satánicas, que mucha gente, practica, y lo más triste, es que muchos, son cristianos, no, eso, eso es una tristeza, hermanos, que hay cristianos, que participan, en esto, hay iglesias, hay iglesias, que andan, tienen actividades, amen, para los jóvenes, amen, aleluya, con disfraces, y que no saben, es que no saben, y eso es triste, porque los, que están encargados, los pastores, esas iglesias, van a tener que dar cuenta, a Dios, un día de esto, aleluya, van a tener que parar, delante de Dios, y dar cuenta, porque permitiste, amen, que hicieran esto, algo, que era una abominación, a mí, y no, a enseñarles, que era algo, amen, pagano, y algo, amen, profano, paz de Cristo, entonces, no, les, amen, les va a dar, tener que, amen, dar cuenta, que, amen, tener que dar cuenta, al Señor, que, amen, que no les enseñaron, la verdad, de la palabra de Dios, pueden decir, amen, y muchas veces, no más quieren, agradar a la gente, amen, no podemos agradar, a todos hermanos, ya me aprendí de eso, porque en un tiempo, quería agradecer, ok, quería agradar, a aquella hermana, aquel hermano, ya, 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 ya no, ya no, ya no se puede, no podemos agradar, a todos, tenemos que agradar, a Dios, es lo, él, es el que tenemos, que agradar, pueden decir, amen, gloria a Dios, aleluya, entonces, como cristianos, no podemos participar, en nada de esto, pueden decir, amen, Ezequiel, Ezequiel, amen, capítulo 44, versículo 23, dice así, y enseñarán, a mi pueblo, a hacer diferencia, entre los santos, y los profanos, y les enseñarán, a discernir, entre lo limpio, y lo no limpio, pueden decir, amen, entonces, es muy importante, que tenemos que enseñar, a mi pueblo, entender, entre la diferencia, de lo santo, y lo profano, de lo limpio, y de lo no limpio, pueden decir, amen, gloria, hoy en día, las escuelas públicas, y lugares del trabajo, completamente, prohíben, una biblia, o la oración, pero si participan, en estos eventos, satánicos, tienen ahí, decorado, amen, en la oficina, cuando entras al trabajo, y tienen gatos negros, y que, amen, amen, gloria a Dios, tienen las, las calabazas allí, que, calaveras, y diferentes cosas, aleluya, gloria a Dios, amen, aleluya, entonces, amen, eso no, no está bien, pueden decir, amen, aleluya, gloria a Dios, convenciendo, amen, convencidos, amen, convenciendo a la gente, que es divertido, y no más, para pasar el tiempo, y no más para pasar el tiempo, gloria a Dios, aleluya, amen, las escuelas públicas, y lugares del trabajo, completamente, prohíben una biblia, o la oración, pero si participan, en estos eventos satánicos, pueden decir, amen, que triste, convenciendo, a la gente, que es divertido, y no más, y no más, para pasar el tiempo, no más para pasar el tiempo, Halloween glorifica al Dios, de la muerte, y es, y se burla del Dios, el Todopoderoso, es una artimana, del enemigo, para convencer a la gente, que, de que, lo grotesco, es no más, y curioso, y que, el temor, es divertido, amen, que los espíritus, malignos, son cosas, de la imaginación, que lo feo, es bonito, y que lo espantoso, es entrenimiento, es para, no más, sacar chistes, pueden decir, amen, es una mentira, del diablo, la palabra de Dios, nos advierte, y nos enseña, que los, que no debemos, de participar, en prácticas malignas, amen, Dios nos advierte, de no introducir, objetos, diabólicos, y malignos, en nuestros hogares, no debemos, de tener nada, de esto, amen, o de estos, decoraciones, de nada que ver, con este día, de Halloween, para nada, pueden decir, amen, me explico hermanos, porque todas, estas cosas, solo producen, maldición, y traen, maldición, tienen, aleluya, amen, espíritus malos, amen, juntamente con ellos, pueden decir, amen, gloria a Dios, y que dice Dios, que dice Dios, Deuteronomio, 7, 25, y 26, dice así, las esculturas, las esculturas, de sus dioses, quemarás, en el fuego, no codiciarás, plata, ni oro, de ella, para tomarlo, para ti, para que no tropieces, en ello, pues, es abominación, a Jehová, tu Dios, no debes, de tener, nada que ver, con estas, cosas malas, pueden decir, amen, amen, 26, y no traerás, traerás, cosa abominable, a tu, a tu casa, no lo traes a tu casa, para que no seas, anetema, del todo lo que, aborrezas, aborrezas, y las, la abominarás, porque es, anetema, pueden decir, amen, gloria a Dios, entonces, no debemos de tener, nada que ver, con estas cosas, abominables, aleluya, a la casa, no los traes a tu casa, no tienes que ver, nada que ver con esto, nada, gloria a Dios, aleluya, porque es, solamente, una maldición, te estás trayendo, una maldición, a tu hogar, y a tu familia, y a tus hijos, pueden decir, amen, gloria a Dios, aleluya, las cosas malignas, se destruyen, no se abrazan, debemos de, de quemar, todas esas cosas, y no, amen, aleluya, abrazarlos, pueden decir, amen, romanos 12, 2 dice así, no os conforméis, a este siglo, sino transformados, por medio de la renovación, de nuestro, vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad, de Dios, agradable, y perfecta, tenemos que estar, en la perfecta, voluntad de Dios, hermanos, y no haciendo, lo que nos da la gana, o lo que, alguien nos ha dicho, que está bien, no tiene que, no, no es malo, que sabe que, no, no señor, tenemos que tener cuidado, amen, porque, amen, Dios dice, que tenemos que entender, que hay diferencia, entre lo profano, y lo, y lo, y lo santo, pueden decir, amen, hay mucha diferencia, entre la, la oscuridad, y entre la, la luz, pueden decir, amen, amen, o las tinieblas, y la luz, entonces, hay mucha diferencia, entonces, amen, uno, uno que es convertido, no tiene, no, no se debe de casar, con uno que no es convertido, porque, que, que, que tienen en común, no tienen nada, que en común, nada, entonces, un cristiano, se debe de, un apostólico, se debe de casarse, con un apostólico, o alguien que cree, en la misma cosa, si no, vas a tener, mucha problema, paz de Cristo, hermanos, entonces, amen, no podemos conformarnos, amen, a este siglo, sino, transformados, por miedo, de la renovación, de vuestro entendimiento, por miedo, de la palabra de Dios, esto es lo que nos transforma, esto es lo que nos enseña, amen, entre lo profano, y entre lo, lo santo, pueden decir, amen, gloria a Dios, aleluya, hay que ser buenos ejemplos, ante un mundo, que no sabe, lo que hace, ni lo, ni en lo que participa, gloria a Dios, deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, 10, 11, y 12, por favor, dice así, cuando entres, a la tierra, que Jehová, tu Dios, te da, no aprenderás, a ser, según las abominaciones, de aquellas naciones, o de aquellas gentes, amen, versículo 10, no sea hallado, en ti, quien haga pasar a su hijo, o su hija, por el fuego, no, no podemos hacer, lo que ellos hacen, ni quien practica, adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechiciero, 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, a los muertos, no debemos de andar, con una, que, 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 amen, que santería, y quien sabe, que santeros, blancos, y entre los, oh, pues los malos son, los negros son, los, amen, la santería, negro, no, no es bueno, pero la santería, amen, blanco, es, no, no señor, no tenemos que, nada que ver con, nada eso, pueden decir, amen, aleluya, yo me acuerdo, cuando estaba chiquillo, antes de conocer a Dios, antes de entregar mi vida, con el señor, yo me acuerdo, que las historias, que me decían, de que, cuando estaba chaval, lo que, oh, me agarraban un huevo, y que, que lo, lo abrían, abajo de la cama, de un niño, y que si tenían un ojo, ahí, que era un, que alguien había, maldecido ese, ese muchacho, esas son cosas, que no debemos de, practicar, ni de conocer, ni tener nada que ver con eso, pueden decir, amen, eso viene de los, de los tiempos, para antes de conocer a Dios, el Todopoderoso, entonces, cuando estábamos, amen, con falta de conocimiento, de la palabra de Dios, pero ahora, que ya conocemos a Dios, todo por eso, solamente necesitamos a Dios, no cualquier otra cosa, pueden decir, amen, aleluya, gloria a Dios, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, versículo 12, porque es abominación, para con Jehová, cualquiera, que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones, de delante de ti, y también la persona, que practica, lo que estas naciones hacen, también a ti, te van a echar, amen, aleluya, delante de los, el pueblo de Dios, pueden decir, amen, gloria a Dios, no hay que hacer, lo que hacen los demás, amen, y que no hayan, que no haya nadie, aquí que participe, en tales cosas hermanos, porque los, que lo hacen, son desgracia, para el Señor, y estamos jugando, con las cosas buenas, de la eternidad, pueden decir, amen, segundo de Corintios 6, 17, dice así, por lo cual, salid en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, pueden, yo os recibiré, pueden decir, amen, gloria de Job, amen, 36, capítulo 36, versículo 11, dice así, si oyeran, oyeran, y les sirvieran, acabarán sus días, en bienestar, y sus años, en dicha, pueden decir, amen, que bendición, es, de conocer al Dios, todopoderoso, amen, no necesitamos, nadie más, solamente necesitamos, a Dios, necesitamos, su palabra, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos, amen, el nombre, que está sobre todo, nombre, en las aguas, baptismales, necesitamos, amen, vivir una vida santa, delante de Dios, amen, tenemos que vivir, amen, y andar en el Espíritu, para no, amen, acabar con, amen, y cumplir con los, amen, los hechos de la carne, gloria a Dios, y no queremos, nada que ver con eso, y me queremos, obedecer la palabra de Dios, y ser la voluntad de Dios, y la perfecta voluntad, y el propósito, que Dios tiene, para cada uno de nosotros, pueden decir, amen, porque si oyeran, y si les sirvieran, si sirvieran, acabarán, sus días, en bienestar, amen, y sus años, en dicha, pueden decir, amen, que bendición, son las promesas de Dios, si hacemos, y cumplimos, con la palabra de Dios, y la aplicamos, y somos oidores, y hacedores, de la palabra de Dios, vamos a tener, una vida, bendecida, todos los días, de nuestra vida, pueden decir, amen, y nuestros hijos, también, amen, me explico hermanos, gloria a Dios, aleluya, la conclusión, del asunto, nosotros, no pertenecemos, a este mundo, ni a las costumbres, de este mundo, porque nosotros, tenemos la verdad, la diferencia, que es, que conocemos, de la palabra de Dios, y conocemos, la verdad, de la palabra de Dios, amen, pero hay mucha gente, aleluya, que es destruida, por falta, de conocimiento, entonces, ya no podemos decir, que no, yo no sabía esto, yo, yo, si sabías, porque yo te enseñé, gloria a Dios, nosotros, no seremos destruidos, porque ya sabemos, la verdad, amen, especialmente, después de esta noche, porque muy pronto, nos iremos, a casa de nuestro Dios, con nuestro Dios, que el Señor, les bendiga, a todos ustedes, en el nombre, de Jesucristo, este es, en la historia, de Halloween, y ojalá, que fue de grande, bendición, para ustedes, para saber, entre la diferencia, de lo bueno, y lo malo, pueden decir, amén, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, gracias por estar con nosotros, vamos a orar, Señor, nuestro Dios, Jesucristo, venimos delante de ti, en este momento, te damos gracias, por todo lo que nos has dado, y todo lo que nos has enseñado, en esta noche, ayuda a cada familia, a cada uno de nosotros, aplicar tu palabra, a nuestra vida, para que podemos ser, amén, bendecidos, en una manera muy especial, como dice tu palabra, amén, son promesas, amén, por seguro, Señor, y nomás tenemos que vivir, hallelujah, por medio de la palabra de Dios, hallelujah, y no tocar estas cosas, no, no tener que, nada que ver con, nada esto, gloria a Dios, solamente con lo bueno, de la palabra de Dios, y ser, amén, obediente a ti, sujeto a ti, gloria a Dios, y tu perfecta voluntad, en nuestra vida, también, hallelujah, amén, al propósito, que tú tienes, para cada uno de nosotros, que hemos, que hemos venido, a conocer, en nuestra vida, te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, amén, gracias a Dios. amén, amén, Paz de Cristo, hermanos, más un breve anuncio, nomás les queremos recordar que estos domingos vamos a empezar a tener cultos en el estacionamiento atrás, empezando a las 11 de la mañana para el Ministerio de Español. Entonces, pueden empezar a llegar como a las 10 y media de la mañana y ojalá que es bastante calientito para celebrar el culto en las 11. Entonces, los cultos en español serían a las 11 de la mañana cada domingo. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. También queremos anunciar que tenemos que orar por nuestro hermano, obispo Abel Rodríguez. Era nuestro obispo de este distrito por ocho años, pero el domingo sufrió un embolio, tuvo un embolio, tuvo un stroke. Amén, y pues, sufrió como siete seizures, amén, siete veces que le pegó la, dice, dice la, amén, en Facebook, amén, que leemos ahí. Y mi esposa, entonces, vamos a orar por el obispo Abel Rodríguez para que él se pueda sanar, amén, y se puede recuperar de este embolio que tuvo él. Y también, el pastor Patiño, en Azusa, aquí en nuestro sector también, tiene una hija que se murió. Entonces, vamos a orar por ellos, hermanos, y todas las necesidades que hay, oremos. Padre Celestial, veremos delante de ti en esta noche para darte toda la honra y la gloria por la fe que nos has dado a través de esta enseñanza de tu palabra. Porque la fe viene por oír y oír por medio de la palabra de Dios. Y con esta cantidad de fe que hemos recibido, Señor, juntamente con la que ya tenemos, y me la juntamos, Señor, y ponernos a la día y te pido en esta, te estamos pidiendo, amén, de parte de estos pastores, Pastor Patiño que sufrió, amén, la muerte de, de, que se falleció una de sus hijas, Donna, se falleció, Señor. Y entonces, le pedimos que le das la realidad, consuélalo, Señor, a él y su familia, y toda la familia Patiño, Señor, en este momento de, 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 de pérdida. Y también nuestro obispo, Abel Rodríguez, que estuvo nuestro obispo por tantos años, Señor, como ocho años, Señor, estamos pidiendo por él también, Señor, porque él sufrió un embolio, Señor, y tú sabes que, aleluya, eso es muy, aleluya, pesado. Entonces, oremos por él, oremos por su recuperación, Señor, para que él se pueda recuperar y rehabilitar, Señor, para que él pueda seguir, aleluya, funcionando ahí con su, con su esposa y con sus hijos, Señor, y unirse y juntarse de vuelta con su familia, Señor, aleluya, y también en la iglesia. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, y te damos gracias por habernos contestado nuestra oración. Lo declaramos, hallelujah, hecho en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.